Hola amigos, esperemos que este sea el inicio de un nuevo vlog en el TCM Es la 1 de la tarde y el club quedó en enviarme boletos El juego es creo que a las 7 y estamos valiendo pito Ojalá se arme Updates son las 3 y media de la tarde Y por fin llegaron los boletos Aparte de que volvió Kukanaka el día de hoy Este ya está pintando para ser legendario Déjenme baño y nos vamos para el estadio Bueno, raza actualización, estamos acá mi compadre Acevedo y yo valiendo pito Pasamos por donde entrar Pues se está poniendo perro, ya se escucha el inicio de la liga ¿Pronóstico? 3-1, por favor Santos Mira que mi pronóstico es que va a estar bien soleado No, este... Un 2-2, el Orlegui Ball promete ¿Qué está mi compa? ¿Qué onda? Saludos a toda la raza del Santos ¿Y arriba? ¿Pronóstico? 2-1 Santos ¿Algún beso que le quieras enviar a tu tipo de santista? Te queremos mucho, no es cierto ¿Cómo te amo, güey? Ya, perdónanos, güey, perdónanos Grito México, ¿quién te entrega? ¿Eh? ¿Eh? La Cruz ¿Qué hermoso es? Ya debuta, güey, por favor No la caiga Podemos ver cómo se concentran Los jugadores Los almiverdeos Oye, aguas, ¿eh? Aguas Vamos a observar por allá Hay que irnos temprano Porque si no Nos van a madrear, ¿eh? Nos van a madrear mucho, muy fuerte Empieza, coño Oh, empieza el juego Hola No he visto estos güeyes No seas mamón, güeyes Quién sabe cuántos han llegado Pero Pero pues nos están, digamos que Impostando un poco la r- Como que se falta porra, ¿eh? Como que ¿Dónde están los gedeondos de la común? Vamos a decir que No, no, no da tanta ¿Cómo se dice? No, no me apetece tanto Gritar mamadas Aquí, mira, hola ¿Quieres promocionarte? Saludos a alguien Saludos a A mi papá Saludos, este Papá de Laura Que saquen a las guerreritas Vamos a hacer que nos desaparezca el señor Yerragorri ¿Qué pasó con las guerreritas? Están congeladas Se dice que están congeladas en un... ¿Cómo se dice? Pegada a la fórmula de las faldas del Pitti Sí, en San Pedro Ah, la guerrera La famosa guerrera Que esa está derretida más que congelada Sí Sí Esa guerra ha sido también Secretos oscuros de Orlegui Calvo Es que la gente con dinero, güey, o sea Sí Y tú sabes, en el viejo corona Empalábamos botargas Sí, güey, aquí, o sea Esto en el viejo corona, güey, está bien Violábamos tigres Sí Quemábamos piñatas Eh, respeto No mames, vengue Uy No, no la siguen, no la siguen las tonterías No, hombre, besos de la común Increíbles, güey Son el alma del estadio Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro con 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 Me arriesga el mame porque En un post de santo es que estoy ahí nada más de que pongo una foto Así que, miren, qué pedo Finias Ranger Muñoz Cervantes O sea, güey, sacas que la cara de Finias es triangular La mía es Ovalada, güey Doña Conchita, fila 34, no trae cubrebocas, güey Hay que reportarla, güey Estimados guerreras y guerreros Doña Conchita, fila 34, sección 3 Este, poniente Peñoles 72 Favor de ponerse cubrebocas México Oh, oh, oh Puta madre Venga, venga, güey Vamos, Ronnie No No te mames Primera increíble Minuto 19 Oh, guerrero Saludos a Kukanaka Liga MX o Player Puta madre O sea, no No nada más Güey, vamos por las Peña Fiel, güey Las Peña Fiel Las Peña Fiel, güey Hola Torreón Miquem Tierron Mi padre Alejandro ha hecho una llamada y remontamos, eh Venga Tiro Qué primer tiempo más aburrido, apático y de guay Listo Venta del aniversario de Kaya Hasta yo fallo en pronóstico, o sea, dije que iba a estar soleado No mames Ni en eso ¿Dónde está? Que no es el himno del Mazatlán, güey O sea, qué, qué hace el himno del Mazatlán, aquí Todo es el tráfico, güey Es como que el Kraken creció, ¿no? Como en 18 mil lugares, creo Güey, mi canción Háblanos de tu outfit Que ayer era 2007-2008 Campeonato Campeonato Sí, güey, que se pines Ojo ¿Qué me quedo? Venga Se puede ser bandos, sí, hay que ser los bandos Aún estamos al campo Venga Venga Güey Ya se pusieron intensos Ya se pusieron intensos Quieras mí, yo Quieras mí Quieras mí Quieras mí Quieras mí Quieras mí Quieras mí ¿Quién fue el Acevedo, güey? ¿De qué gol? No, a través Vale, verga No, a través No sé, no mames, lo dije de mamada Oh, wow Minuto 70 El Orlegui Bowl se pone Contamos 1 a 1 Venga ¡Venga, leedoria! ¡Un, dios, gol! ¡Salt, gol! ¡Salt, gol! ¡Salt, gol! ¡Te amo, Julio! ¡Nuevo, yogur! ¡La alegría, güey! ¡El gallero, niño! Güey, me da el chico de risa, güey Lo estamos emocionando como si fuera el poni ¡Qué p***! ¡No seas pofón, güey! ¡Guerrero! ¡Chinga, tío! ¡Levántate, güey! ¿Qué es esto? ¿Un hospital o el estadio? Un hospital, güey, no O sea, por segunda ocasión, güey ¡Ready, set, go! ¡No, mames, güey! ¡Se caló, señor! ¡No, mames, güey! ¡Pinche arbitraje! ¡Bienes pedo, no! ¡Bienes pedo, ¿verdad, Fernando? ¡Jugador de la clase! ¡Guerrero! ¡Haz esto, güey! ¡Funciona! ¡Güey, se va a meter gol! ¡Lo siento! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, güey! ¡Guerda! ¡No más güey! 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 ¡Qué molacha! ¡No lo dije de mi mamá güey! ¿Quién te pinches conoce, Borgetti? ¡El pinche Gerardino! ¡NACHO YERALDINO! ¡NACHO YERALDINO! ¡Guerda! 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 ¡Vamos! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Qué salado güey! ¡Qué salado! O sea... ¡Primer gol güey! ¡Guerda! 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 ¡Ya güey! ¡Quítalo! ¡Metan gol! ¡No mames! Y así es como se acaba uno de los juegos más demorables del pinche Estadio cagado por Fernando Guerrero ¡Chinga tu madre Fernando Guerrero! ¡Donde queda que estés! ¡Y donde! ¡El típico típico Santista! ¡Típico Santista! ¡Y tú también Rosel! ¡Guerda! 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 No se olvido denle like estaré con madre que se suscribieran una disculpa por no haber subido video en tanto tiempo se viene este video y otro próximamente en no sé, dos, tres días este... estoy muy feliz de volver siempre es cool volver a casa y bueno pues sin nada más que decir adiós soy Emi, bye ¡Outro! ¡No! ¡No! ¡Ay wey! ¡No he recordado cuánto olía!